El Espíritu Santo 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 Pelea tanto en tantas y tantas guerras Y aquí que acabo con todo, un día se va a quedar la tierra Y es que viene una divinanza y a ver quién me la adivina Y es que no queda la divina, es que es mariachi le pasina ¿Qué quiere decir mariachi? ¿Quién me lo puede decir? 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 La música viene del cielo, la canción viene del hombre La alegría nace en el suelo Y mariachi viene por nombre ¡Gracias! 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 Recuérdame, no llores por favor, te lloro en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que mirar. Recuérdame, aunque tenga que mirar, te lloro en mi corazón y cerca me tendrás. Recuérdame, aunque tenga que mirar. Recuérdame, aunque tenga que mirar. Recuérdame. Recuérdame, aunque tenga que mirar. Recuérdame, aunque tenga que mirar. Recuérdame, aunque tenga que mirar.